Un suplex, un sillazo, patada voladora, lazo al cuello. Eh, no hablamos de lucha libre, aunque casi. Opiniones, intereses y argumentos serán presentados al que dejen hablar. Bienvenidos al debate... ¡Mañanero! La sección que es icónica en este programa. Gracias a esta sección el programa ha podido lograr altos niveles de audiencia. ¡Wow! Y de la mano del host principal de este show. La columna. La columna. La nuca, la nuca. ¡Ay, Dios mío! La espalda lumbar, la lumbar, el coxis, el coxis. ¡No siga bajando! ¡No siga bajando! ¡No siga bajando porque ahorita... ¡No me baje el coxis! ¡Déjame en el cocote! ¡El cocote del mañanero! Manolo, Ozuna y Termona. ¡Ay, Dios mío! La fiera erótica. Gracias. La dinastía. Tu palabra me humilla, pero me dicen... No, no, pero ¿cómo que te humilla? El miembro mejor valorado. El miembro mejor valorado. Heavy, pero valorado. Si yo no pusiera este debate, fuera un debate... Cualquier otro debate es enajenar la realidad que vivió la República en el fin de febrero. Muy fuerte, muy fuerte, Manolo. Manolo, muy fuerte. No le huye a los compromisos digitales. Fuera un acto de evasión, el yo tratar otro tema que no fuera él. A los compromisos digitales, el caso Mantequilla. ¡Ay! Mantequilla es fórmula o robo, lo de Mantequilla. Mantequilla, tú le llevas el dinero que sea y Mantequilla tiene una oferta que te dice en siete días, si son cien mil te doy doscientos. ¡Ay, mi madre! Un señor llevó un millón y medio de pesos. Y en doce días. Y le dio tres millones. Nadie se queja porque, al contrario, la comunidad defiende a Mantequilla. ¡Claro! ¡Hasta ahora! No, 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 también hasta ahora, pero lo defienden mientras tanto. Sí, sí, sí. Porque hasta ahora, Mantequilla no está engañando a nadie. A nadie. Pero los expertos, los economistas tradicionales, convencionales dicen, es un sistema ponzi, eso es piramidal, eso es una estafa, eso engañan. Pero mientras tanto, los municipios dicen, primero Dios y después Mantequilla. Dicen los municipios. Oye. Primero Dios y después Mantequilla. Dicen el nombre del padre, del hijo de Mantequilla. Oye. Mantequilla se le ha ido rebalando a las autoridades. Porque no ha encontrado cómo agarrar a Mantequilla. Claro, porque no hay nadie. Porque él no está haciendo nada ilegal. Exacto. Él lo ha robado. Pero para ustedes, que son. Él lo ha robado. Y ha atrevido que Mantequilla. Pero ustedes que son seres de pensamientos convencionales y pocos atrevidos y emprendedores. Ajá. ¿Qué es lo de Mantequilla? ¿Una fórmula, como él dice, un truco? Yo te voy a decir. ¿O es un robo que va a explotar después? Yo te voy a decir. ¿O es una vil estafa del viejo Mantequilla? Y si es una estafa, que pague por ella. Que pase el desgraciado. Cuando toque, dele. Mantequilla. Ay, ay, ay. Ay, Dios padre. ¿Y este botón de pánico? Ay, Dios padre. Dale al botón de pánico. Y esta grúa. O sea, eso va a ir antes de la... De cada participación de cada compañero. Ok. Y esta grúa. Ay, Dios mío. ¿Quién es Equina Babé que hace una sala de tareas? Nada más para eso. No, un exorcismo, un exorcismo. Ese Equina Babé. Ese Equina Babé. Ese Equina Babé. Salas de tareas. Bueno, no, está mejorado. Está mejorado. No, ahora sí. No, no, porque ya te lo supe. No, pero tenemos una buena... Me estoy medicando. Me estoy medicando. ¿Y quién iba a dar de qué? Sili. Ay, sí. Mantequilla lo que un telex free. Esa. Tan sencillo como eso. ¿Qué pasó con el telex free? El que pica alante. Primero Dios. De verdad. Primero Dios después mantequilla. O sea, tú estás insistiendo a la gente que vayan ahora. No. Que van alante. Al revés. Oye. Se va a caer después. Pero no te dicen que vayanse ahora. Al revés. Oye, ¿cuál es el problema de eso? Que tú no sabes cuándo es que se va a caer. O sea, quizá el primero que lo hizo, lo hizo con miedo y le dio, qué sé yo, 100 dólares. Ponte tú. Sí. Ah, vio que le devolvieron 200, 300. Dijo, ah, pero espérate. Se fue el regalo de boca a boca. El que le llevó el millón. ¿Qué? Tres millones. Yo tengo un amigo que fue así. Hasta un apartamento compró un telefree. De todo lo que él puso. Ahora, cuando hizo. Pero rápido él lo hizo. No, claro. O sea, el pico alante. Lo hizo iniciando. Claro, el pico alante. Cuando eso hizo así, de repente. Puf. Ahí había gente gritando que habían vendido la casa, que habían que sé yo quién, que no tenían carro, que no tenían. Entonces, eso mismo es lo que va a pasar con mantequilla. Mantequilla está ahora mismo, ahora mismo el que le lleve. Pero puede ser que tú, justamente, tú entregándole mantequilla a esa pareja. Entonces, es tan sencillo como eso. No está haciendo nada ilegal, porque hasta ahora no le has robado a nadie. Pero que no confíe la gente, porque mantequilla se va a desaparecer. En cualquier momento se derrite esa mantequilla. Fórmula. Robo. Estafa. No, una fórmula. Truco. Una fórmula, por ahora. Una fórmula. Ay, Dios mío. Otro botón. Oh, wow. ¡Poder, perruno! ¡Ay, sí, diario! Dale, José. Mira una fórmula. ¿Estás serio? Te voy a decir la verdad, Manolo. Es una fórmula que está dentro de los parómetros. Y no quieren las mujeres del seno. Verdad, ya. Ni tomar ácido fólico. El calósteo. Después dicen que a una cerveza limpia. No, porque fue un tío que lo tiró para arriba. Porque los niños no pueden tirar para arriba. Y ese cerebro. El tío lo tiró para arriba y cogió una llamada. No, la mamá fue bien. Fue que el tío... Lo tiró y cogió una llamada. No, 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 no. ¡Ven! Lo que suena de ser... ¡Ale, al lado mío, eh! ¡Ay, el niño! Y el niño se paró. ¿Por qué el niño gritó? Que peor. Cuando no gritan es que queda por arriba. ¡Privao! Quedó por dentro el gol. Mira, es una fórmula que hasta ahora, entre comillas, está bien, porque la gente se está buscando su cuarto. Tú llevas 100, lleva 200. Tú llevas 200. Está bien, dice el señor. Ah, pero hasta ahora, él dice lo que dice válido. Hasta ahora está bien. Mientras no hay engaño. Él no está robando y la gente se está llevando su cuarto. A ti te dicen, por ejemplo, fulano... A una mujer le dicen, no te con fulano, porque fulano es mujeriego. Mientras él no... Está bien, está bien. Claro. Es como un placiente, chévereco. Él lo vino hoy. Él lo vino hoy. Él lo vino hoy. Él, al principio, chulo. Él lo vino hoy. Él lo vino hoy. Cancioncita, regalito. ¿Comiste, comiste? ¿Comiste? ¿Eh? Se preocupa. Él lo vino hoy, no sé. Ay, no, no. No sé, no. Se la va a un tequilla de este programa. Vamos a hablar de Bruno, entonces. No vino hoy. Entonces, es lo que te digo. Hasta ahora también. Ahora, pero vino el calor. Está maloso. Ah, aquí tú lo dices. Aquí está el calor dándonos light. Gracias a Dios que yo me he preparado. Dándonos light el calor hoy. Está dibujado el aire. Qué lindo, Dios bendiga. Déjame ponerme aquí donde el calor no me vea. Hay que bajar. Yo no voy a bajar. Porque él me está bien. Dale. Entonces, es una fórmula que hasta ahora está funcionando, está bien. El problema va a venir cuando Mantequilla quiera ganar dinero. Porque como es un sistema Ponzi, él no está ganando. Yo lo llevo. Y de lo que el otro le lleva, él me paga a mí. No hay un margen de ganancia para él. Cuando él desee ganar dinero, cuando él diga, ahora me toca a mí ganar. Él está apoyicando. Ahí es que viene el problema. Me imagino que sí. Claro, porque entonces van a venir saco de gente. Él va a reunir 100 millones de pesos. Y se va. Mantequilla, ¿dónde? Se va a derretir. Mientras tanto, también, como dice Ivonne, el que dio alante ganó. Y ya, lastimosamente, de ahora para adelante sí se va a ver la caída, porque ya le han cayó encima, ya no está encima de él. Y hay mucha gente que está encima de él. O sea, que ya, ya, yo recomendaría que ahora no invierta. Tengo tenido como que sus cuerdas. Pero si no invierten ahora, no se va a caer. Que invierten ahora para que se caiga. No. Hay una cosa, Manolo. No. Si invierten ahora, se cae más rápido. Que no invierten ahora. Si no invierten, se cae. Se cae. Claro, es insostenible. Oye, yo le recomiendo al que le llevó un millón y medio. No, falta el tuyo. Falta el tuyo. Dale. No, ese es el mío. Este, ese, este. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Cómo que se llaman los muñequitos que hacían así? Power Rangers. Los Power Rangers. Mira, yo le recomiendo al que llevó el millón y medio y recogió tres millones, que sigue invirtiendo con quinientos, para que ya le esté a salvo. Porque esto es una metodología que no es primera vez. ¿Cómo es? ¿Cómo me diga la fórmula otra vez? El que invirtió un millón y medio y recogió tres millones, que guarde su dinero y que ahora siga trabajando con quinientos. Con la ganancia, sí, es verdad. Está bien. Ya él dio alante, cuando mantequilla la hacía juir, entonces él se puede recostar para atrás y reírse porque él se llevó su propio dinero. Usted llevó cien mil. Te devolví en cien mil. Exacto. Ve ahora con veinticinco. Es que no podía ahora. Va a explotar más rápido la bomba. Es que se emociona. ¿Cuándo van ahí? Lo entendían que ir antes. Es que ya ahora va a explotar porque ahora la cayó encima. Ahora va a explotar. Es que aunque no le caigan encima, señores. Muchachos, tengo entendido que actualmente le hacen la vaina a tú mismo. Te toca, te toca. Ah, no, que ya terminó hoy. No, yo no he terminado. Pues termina, termina. Que eso hace mucho tiempo que sucede, esporádicamente aparece una persona en un pueblo distinto. Ay, que el tipo entierra el dinero y que lo multiplica. Que una fórmula. Entonces, el que cae en algo como esto, cuando le den in the mother of the life, está bien que le pase. Porque, señora, aquí viene Colón de nuevo y vuelve y cambia, pejito, por oro. Por Dios. Es true. Ahora sí. No, no, ponte, ponte. Ahora lo cambia a buscar la mina porque no somos los mismos, ¿no? Exactamente. Dale. El que falta, el rojo, Kike. El rojo, el rojo, el rojo, el rojo, el edad tónico. Ese tú es, ese es el que se pega. Sí, falta el rojo. Actualmente, la superintendencia de bancos le congeló la cuenta a Mantequilla. Eso, cotorro. Y esa mala grande de voy a estar pidiendo que la pongan ahí en el microondas para que se descongelen la cuenta. O sea, para que fluya el dinero de Mantequilla actualmente. Yo entiendo, también pasa, que la falta de conocimiento de finanzas económicas, de inversión, de nuevas estrategias económicas. Y la necesidad. Y la necesidad. Y la falta de trabajo. Hace de que uno vea algo, una luz, una pequeña luz, un bombillito ahí, tú dices, déjame jugármelo un chin ahí para ver si pasa algo. Para ver si mi vida en la casa financieramente cambia. Mira. Es la desesperación de la falta de dinero. Y, y dijo. Que surgen paladines del dinero como Mantequilla. Según una información, según una información que vi en el portal de Nuria, este señor supuestamente tiene dos préstamos en legal, dos préstamos con mora, perdón, y una tarjeta de 15 mil pesos en legal. Ah, pero él multiplica el dinero por el dinero. Sí, pero él alega, él alega, no puedo pagar porque tengo la cuenta congelada. La de él. Pero sin embargo, él le sigue cumpliendo a la gente. Ahí es que yo voy. Pues hay que reconocérselo. Es que él no ha fallado. Además, ¿por qué él la tiene congelada? Porque no es, fíjate. ¿Por qué él la tiene congelada? Porque entre los alegatos está que como no ha podido demostrar. ¿De dónde sale el ojo? De dónde, de dónde son esos ingresos, te retienen la cuenta hasta que tú lo demuestres. Y él no tiene, la constancia que él tiene no es una constancia convencional, tradicional que tú puedes decir. Bueno, si él dice, no, que yo lo saco de mi sistema de multiplicación. Eso no existe. No, y mucha gente dice, Manolo, que él no está haciendo. Es como tú, perdón, tú decir, bueno, aquí llevo este millón de dólares. Te preguntas, ¿de dónde? No me lo gané en criptomonedas. ¿En dónde? Te dicen, no, no, tú te lo puedes ganar. Madi hay en criptomonedas. Claro, claro. No te lo puedes ganar en criptomonedas. Madi hay. O en la lotería. O en la lotería. Pero que en la lotería tú lo puedes demostrar con el premio. Exactamente. Pero en criptomonedas tú no puedes demostrármelo con criptomonedas. Eso es lo que pasa, él no tiene como convencionalmente demostrar que él produjo ese dinero. Ahora bien, con todo y eso, él le está cumpliendo la gente. Primero adiós y después mantequilla. Dímelo, dímelo. Óyeme. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 8-0-9-3-3-3. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 8-0-9-3-3-3-3-4. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 8-0-9-3-3-3-105-7. Llama. Ahora. Mañanero, buenos días. Buenos días, mañanero. Adelante. Mira, lo primero que hay que tener en cuenta, Boris, que es un pueblo bastante humilde donde está el tal mantequilla y que quizá no tiene los conocimientos financieros suficientes porque eso son cosas que pasan cada rato. Cuando mantequilla se derrita, ahí todo el mundo con la mano en la cabeza. A correr, fanáticos. Hello, buen día. Buen día, saludos a todos. Dale, brother. Mantequilla está untando a la gente para luego freírla. Hello, buen día. Hello. Buenos días. Alex, canalla. Es de Filadera. No me digas así, pero está más bien. No, mi amor, eso es un decir. Poli, tú te imaginas uno trabajando así, nueve a cinco, nueve a cinco, todo día. Hay que esperar seis meses por un día de vacaciones o una semanita. Cobrate un par de pesos. Y dice, darte la mantequilla. Hello, mi amor. Hello. Hello, el profesor de este lado. Óyeme, Poli. El mejor, el mejor análisis de Mantequilla. Escucha. Y escucha a Manolo para que aprenda. Oye lo que hay. Aquí, aquí en República Dominicana pasan mucho estos asuntos. Mucho, muchas de estas cosas. ¿Qué pasa? Que él está jugando con la mente de la gente. La gente está harta de que lo esté llevando quien lo trajo. Y los dos o tres mil pesos que consigue, lo quieren invertir. Pero es lo que está diciendo Isabel ahorita. Invierto de lo mismo que él te está dando. Para que cuando él se vaya, porque se va ahí con el dinero. Porque hay gente que está presa que ha hecho eso. Y se queda con todo su dinero normalito.